Bienvenidos a Google Developers Hackademy, esta es la tercera parte del curso Introducción a Android SDK, desarrollado por Enrique Díaz del GDG Android Clan en México. Si es tu primer contacto con el curso, te recomiendo verlo en orden y realizar los ejercicios. Bienvenidos a la lección 3, bloques de construcción en Android. Mi nombre es Enrique Díaz y recuerden que en la lección pasada vimos herramientas básicas para el desarrollo en Eclipse IDE. En esta lección veremos tres cosas muy importantes en el desarrollo. Conoceremos qué es una Activity, implementaremos un fragment y por último revisaremos cómo echar a andar un intent. A continuación hablaremos sobre qué es una Activity. Una Activity es una clase que contiene el framework Android para poder crear interfaces de usuario. Imaginen como en el navegador tenemos una ventana, el símil es una Activity en Android. Aquí yo ya tengo un proyecto que se llama Hola Mundo, en el cual vamos a implementar una actividad. Entonces entramos a MainActivity y estamos revisando rápidamente qué métodos están implementados. Son dos, OnCreate y OnCreateOptionsMenu. Para poder crear una actividad tenemos que con el botón secundario dar en New, luego buscamos Class y cuando seleccionamos nos crea una ventana en donde tenemos que agregar el nombre y la superclase. En este caso pondremos OtherActivity y vamos a heredar de Activity. Teniendo esto damos Finish y en nuestro paquete mx.android.gitlan.olamundo tenemos ya esta clase que está creada justo como lo hicimos. Ahora vamos a dar Override a un método para agregar OnCreate. Damos OK y por automático me genera estas líneas de código. Formateo un poco y ahora estoy escribiendo el método SetContentView que recibe un parámetro el cual es el layout de mi actividad. Lo podemos ver de este lado donde tenemos nuestros archivos en la carpeta Layout. Ahí mismo también crearemos un archivo XML dando con el botón secundario en mi carpeta Layout, le doy New y luego Android XML File. Ahí me permitirá agregar un nombre de mi archivo. A este voy a poner activity-order.xml y de paso puedo observar cuáles son los elementos que puedo tener como padre de mi archivo. Tenemos ScrollView, SlidingRower, Space, Spinner, TextView, etc., etc. En este caso busco RelativeLayout que es un layout que nos permite agregar vistas y definirlas en función de otras. Cuando abro mi archivo puedo notar que no tiene nada, solo el título dentro de mi archivo, pero también veo la etiqueta padre que es justo RelativeLayout. Vamos a agregar mi primera activity en el primer TextView. En el segundo TextView solo vamos a colocar un TextView, formateamos, aprovechamos para visualizar algunas propiedades de RelativeLayout, como que se alinea al papá en la parte alta, ancho, alto, el margen. Y si nos vamos a la interfaz gráfica ya podemos notar el cambio. Voy a cerrar este archivo y dentro del método SetContentView de AuthorActivity, voy a pasarle este otro archivo XML. Y, como toda actividad, tengo que declararla dentro de AndroidManifest. En este caso, en HolaMundoManifest, tengo que copiar las etiquetas de Activity. Y ahora voy a correr mi ejemplo. Para eso, en el botón de Play del menú superior le doy click y luego en esta ventana que aparece le doy Android Application. Lo selecciono y esperaré a que el emulador lance la aplicación. Antes de que se lance, aparecerá una ventana en donde me permite elegir. Si quiero lanzar la aplicación en un dispositivo que ya está listo y que ya está conectado con el framework. O si quiero lanzar un nuevo dispositivo virtual. En este caso, yo utilizaré uno que ya está conectado. Una de las cosas interesantes de esta ventana es que te dice que selecciones un dispositivo con el API mínimo del que está configurado tu proyecto. Perfecto. En este caso, es el API Level 8. Selecciono Inmotion Galaxy Nexus. Le doy OK. Y listo. Ya podemos ver mi aplicación HolaMundo con dos textos que nosotros creamos. Mi primera Activity y TextView. A continuación, veremos el concepto de Intent. Un Intent es una clase dentro del framework que nos permite unir una actividad con otra, ya sea que nosotros la conozcamos o no. Esto, justamente, es el concepto de un Intent explícito o implícito. OK. Ahora, el mismo ejemplo de HolaMundo, vamos a crear un Intent. Para eso, voy a ir a orderActivity.java y voy a modificar el archivo XML nombrado activity-order.xml. Voy a arrastrar un botón desde la interfaz de usuario y debajo de él agregaré otro más. Al primero le pondré Abrir Browser y al segundo, en la propiedad Texto, será Entrar a otra actividad. Además, agregaré la propiedad OnClick, el cual recibirá un método para los dos botones. El primero será OpenBrowser y en el segundo, el método se llamará OpenActivity. La propiedad OnClick, en una vista, como lo es un botón, nos permite mandarle como parámetro un método que en código Java hará algo. Esta es la forma más fácil de poder hacer un listener de un botón. Ahora, en mi clase otherActivity.java, voy a construir ambos métodos. Para ello, tengo que escribir lo siguiente. public void method y le paso un parámetro, que es el view al cual se va a mandar a llamar. Dentro del método, voy a declarar un objeto del tipo intent. Este se llamará OpenBrowser. Dentro del método OpenBrowser, que recibe el parámetro view, en donde view es el botón al cual estamos mandando o definiendo el método, vamos a crear una instancia de intent, el cual recibe dos parámetros, intent.actionView y la url hacia donde quiero acceder. Además, tengo que inicializar la actividad con el método startActivity y que recibe como parámetro el intent. Después, voy a crear otro método que se llama OpenActivity. también recibirá un view como parámetro. Además, crearé una instancia de intent. La diferencia es que va a recibir dos parámetros distintos. En este segundo intent, va a recibir el contexto del paquete y la clase. En este caso es uno de los parámetros otherActivity.this y el segundo parámetro es hacia donde quiero ir. Dicho de una manera muy simple, el intent, que el segundo parámetro del intent que recibe es en donde me encuentro y hacia donde quiero acceder. Y también hago la inicialización de la actividad con el método startActivity y le paso el intent como parámetro. Voy a correr la aplicación, me aparece el mismo diálogo y listo. Ya tengo dos botones dentro de mi actividad. Lo que debería hacer cada uno de los botones, es el primer botón preguntarme qué quieres abrir. Porque en el caso particular de mi emulador, tengo dos aplicaciones que abren una URI, que es una URL que yo le estoy pasando. Aquí demostramos un intent implícito. Yo puedo seleccionar cualquiera de las dos opciones. Puedo seleccionar que sea siempre que se abra o solo una vez. y cuando yo doy clic, lo que hace es abrir automáticamente el browser y va a entrar a la URL que yo mandé dentro del intent. Que en este caso es androiditlan.mx. Regresando al ejemplo y con el otro botón, lo único que hace es mandarme a la otra actividad. ¿Por qué? Este otro intent es un intent explícito, porque lo que estoy definiendo es en dónde me encuentro y a dónde quiero ir. Ahora veremos qué es y cómo se implementa un fragment. Un fragment es una interfaz de usuario que no es una vista ni una actividad. Más bien, es una subactividad de alguna manera. Nos permite poder incrustar de manera programática o a través de XML cualquier elemento que queramos reutilizar en nuestro código. En este ejemplo, que va a ser uno nuevo completamente, entramos al paquete mx.androiditlan.xmlFragment. En la clase MainActivity.java, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la clase de la cual hereda y lo vamos a modificar por FragmentActivity. Dejaremos todo igual, pero vamos a crear un nuevo fragmento. una clase Java que se va a llamar SimpleFragment, que va a heredar de Fragment. En mi SimpleFragment.java, lo que le voy a regresar en un CreateView es el LayoutInflator que es el que se encarga de inflar vistas en layouts, inflator.inflate y le voy a pasar cuál es la interfaz a la cual quiero inflar. dentro de mi Fragment contengo yo un TextView. Voy a cambiar el texto por Fragment únicamente y a la vista padre le voy a agregar un fondo. Cualquier color. En este caso es F123. La F la utilizo para definir o el primer parámetro lo utilizo para definir si va a tener transparencia. Cuando pones F en hexadecimal es que no lleva transparencia y el 123 es un hexadecimal tal cual. Y también modificaré el archivo ActivityMain que es la interfaz de mi actividad. Lo que haré será entrar a la interfaz gráfica y arrastro el componente Fragment. Entonces, como pueden ver, se despliega en la pantalla y modificaré algunas cosas. Modificaré el ancho y el alto solo para tener control y saber en donde se encuentra mi fragment que está siendo llamado desde un archivo XML. Ahora corro la aplicación y listo. Puedo ver un hello world que es el que contiene la actividad pero además veo un cuadrado del tamaño justamente de mi fragment. Eso significa que lo que hice fue a través del XML pude desplegar un fragmento dentro de una actividad. incrustarlo. Ahora haremos otro ejemplo pero incrustando el fragment programáticamente. Esto quiere decir que será a través del código Java. Para eso de igual manera voy a construir un fragment que va a tener por nombre SimpleFragment y que también va a heredar de fragment. Ojo, muy importante que herede android.support.v4 porque así utilizamos esta compatibilidad hacia atrás y podemos desarrollar aplicaciones desde el API Level 4. Selecciono, doy Finish y espero a que se visualicen en mi paquete. También implemento un método que también es OnCreateView. Lo que voy a regresar en el método OnCreateView va a ser inflator.inflate y le voy a pasar tres parámetros ahora que es cuál es la interfaz que quiero que se despliegue el contenedor lo cual es la actividad a la cual está siendo agregada y un parámetro booleano que es falso. Además, aprovecharé para crear otro archivo XML que se llamará fragment Main. A este le voy a pasar dentro de la vista padre que es el RelativeLayout le voy a pasar un parámetro que es Background con un numeral F123. Esto lo que quiere decir es que le estoy pasando un color en donde el primer dígito es la transparencia y los otros tres es un número hexadecimal. además, dentro del texto que contiene este fragment voy a poner fragment únicamente. Ahora, el parámetro que necesito dentro de la interfaz de la actividad principal es el ID. Entonces, lo declaro. Android dos puntos ID y utilizo el arroba más ID porque es la forma en como yo le digo a mi clase R que quiero agregar una instancia y a la cual quiero acceder. Cierro ese archivo y ahora definiré dentro del archivo XML cómo voy a mandar a llamar mi fragment. Lo haré justo debajo de SetContentView pero además recordemos cambiar la superclase. en este caso será fragmentactivity y le dará mainactivity de fragmentactivity. Para poder mandar a llamar getSupportFragmentManager.beginTransaction.add y al cual le voy a pasar dos parámetros. ¿Cuál es el ID al cual quiero agregar dentro de mi interfaz? Es decir, estoy utilizando el ID container que agregué dentro de mi RelativeLayout que acabo de modificar y le paso qué es lo que quiero agregar. En este caso acabo de escribir una línea arriba que estoy definiendo una instancia de SimpleFragment el cual es SimpleFragment que se llama fragment igual a NewSimpleFragment. Lanzo mi aplicación y listo. Puedo ver que de manera programática estoy mandando a llamar un fragmento que está ejecutándose o está incrustándose dentro de mi actividad. Recapitulemos. En esta lección vimos tres puntos importantes. Creamos y entendimos que es un activity. Implementamos un intent. Y finalmente conocimos el poder de un fragment. Recuerden que en la siguiente lección veremos un ejemplo de la vida real creando mi primera aplicación en Android. Mi nombre es Enrique Díaz y sigan programando. Enrique Díaz y sigan programas. Enrique Díaz y sigan programas. Enrique Díaz y sigan programas. Enrique Díaz y sigan programas.